Muy buenos días, señora presidenta de esta importante comisión, querida Carmen. Muy buenos días, los congresistas de esta comisión. Vamos a tener una presentación muy importante, esencialmente para explicar que el tema de las pensiones hay que abordarlo desde una óptica basada en la evidencia, basada en los hechos, no es un tema sencillo, no es un tema fácil de abordar, así que en esta presentación lo que voy a explicar, la explicación no trae necesariamente una propuesta concreta, es solución, y voy a explicar por qué no es posible hacer eso. Puedo ir adelantando que en realidad el tema de las pensiones en los países es un tema que se ha agravado en las últimas décadas, en parte porque la esperanza de vida de la población se ha elevado, el caso de Japón es, por ejemplo, dramático, un país con una esperanza de vida como de 85, 90 años, la gente trabaja los mismos años de trabajo, pero vive mucho más, entonces los sistemas de pensiones están siempre en este conflicto. El otro aspecto que quiero resaltar es que el Perú tiene un sistema de pensiones complejo, un poco enredado, con varios sistemas que no se juntan entre sí, así que vamos a empezar con la presentación. Bueno, nuestro sistema de pensiones tiene los mismos problemas de los que adolecen en casi todos los países del mundo, solo que nuestro caso es más complejo, más grave. La cobertura es bajísima, menos de la tercera parte de la población económicamente activa aporta efectivamente y menos del 60% de los ancianos, de los mayores en cinco años recibe pensiones. Y entre los que reciben las pensiones, estas pensiones son insuficientes. Actualmente, en promedio, la tasa de reemplazo con cuánto se jubila uno respecto al salario que se recibe cuando se trabaja es de solo 50%. Y al paso que vamos, al paso cómo crece la población, al paso cómo envejece la población y al paso cómo estamos haciendo las políticas públicas, en unas cinco décadas esa tasa de reemplazo podría bajar a 20%. Nuestro sistema público, además, es por todo sabido, tiene también problemas porque tiene que los fondos que aportan los trabajadores que no alcanzan para pagar las pensiones de los jubilados, de tal manera que el Estado tiene que subvencionar estas pensiones. Además, hay que subvencionar las pensiones no contributivas. Entonces, eso es un problema. Y los objetivos, Carmen, cuando la ocasión que me visitaste conversamos, sabemos que en el tema de los objetivos es difícil estar en desacuerdo. Todos los esquemas que se plantean siempre plantean ampliar la cobertura, es decir, que la mayor parte de la población tenga pensiones. Y además, esas pensiones deberían ser suficientes en el sentido de que sean pensiones dignas, que no estén muy alejadas de los ingresos que se recibían cuando se trabaja, que las tasas de reemplazo sean altas. Y también queremos que, aparte de esa cobertura buena, y aparte de que las pensiones sean dignas, esto no afecte a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tres objetivos sobre los que fácilmente podríamos ponernos de acuerdo. Ahora quiero explicar, disculpen por los gráficos, pero voy a hacer lo más didáctico posible, pero es indispensable hacerlo. Este es un gráfico basado en un premio Nobel de Economía Modigliani, quien es la persona que estudió rigurosamente hace muchísimo tiempo el tema de las pensiones. Y hasta ahora lo utilizamos y es un aparato muy útil para explicarlo. En el gráfico que tenemos al frente, tenemos en el eje vertical, Y, los ingresos de las personas, C, el consumo de las personas. Y en el eje horizontal tenemos la edad de las personas. Por eso que estos modelos se llaman modelos de ciclo de vida. ¿Qué es lo que pasa con los ingresos? Los ingresos es la curvita que vemos ahí al frente. Los ingresos, cuando somos jóvenes, son bajitos. Conforme entramos a la edad laboral, crecen y alcanzan su pico en el momento de la jubilación. Eso es lo que pasa con los ingresos. Es la curva celeste que ven ustedes al frente. Las personas, idealmente, procuran tener un consumo garantizado, ligeramente creciente, o por lo menos estable en el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver este gráfico con la jubilación? La idea es que, durante los años laborales, cuando uno está trabajando entre los 20 y los 65 años, uno genera ingresos por encima de su consumo. Por lo tanto, tiene espacio para ahorrar, para hacer un ahorro previsional, para hacer un ahorro para su jubilación. De tal manera que, cuando uno se jubila, ya no recibe los ingresos corrientes laborales, recibe una pensión, y con esa pensión, lo ideal es que pueda mantener su consumo. Eso es lo que nos dice este gráfico. Entonces, en la vida laboral, ahorramos el triangulito A, y cuando nos jubilamos, utilizamos ese ahorro, el rectángulo B. Esa es la idea. Esta idea de Modigliani aplica tanto como en el sistema de pensiones privado, como en el sistema público. En el caso privado, es más evidente. Durante la edad de trabajar, cuentas individuales, ahorros individuales, y cuando uno se jubila, recibe eso como pensiones. El ahorro más su correspondiente interés. Entonces, este es un sistema ideal, en el sentido de que mi jubilación está totalmente financiada, y además, mi jubilación es buena, de tal manera que mis hábitos de consumo en mi edad laboral puedo mantenerlo. Esa es la idea de la recta horizontal C, un consumo más o menos permanente. nos jubilamos a los 65 años, vivimos 10 años más, 15 años más, 20 años más, 30 años más, dependiendo del país. Cada país tiene una esperanza de vida. Entonces, ese es el esquema básico para hablar del tema de las pensiones. Para tener una pensión digna, hay que tener un ahorro consistente con esa pensión digna. Eso es lo que nos dice básicamente este gráfico. En el caso del sistema privado, hay que ahorrar en el sistema privado bastante, lo suficiente, para que ese ahorro suficiente pueda servir en la jubilación. En el caso del sistema público, los que están trabajando deberán cotizar bastante para que los jubilados puedan recibir también bastante. Esa es la idea fundamental de esta lámina. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el mundo? En el mundo lo que ha estado pasando es que la esperanza de vida se ha elevado. Eso es lo que muestra este gráfico. La esperanza de vida se ha elevado, las personas viven mucho más, pero trabajan el mismo número de años. Por lo tanto, el mismo ahorro, ahora hay que repartirlo entre muchos más años. Evidentemente, en este caso, ya no es posible que los jubilados mantengan un hábito de consumo constante. En este gráfico lo que estamos diciendo es cuando trabajaban, consumían, consumíamos un monto como C0, se ha extendido la vida de las personas, el ahorro es el mismo y cuando nos jubilamos, ese ahorro, ahora hay que repartirlo entre muchos años más, por lo tanto, el consumo se deteriora. Pero, seguimos manteniendo todavía el equilibrio, es decir, con el ahorro, puede ser privado, individual, tenemos una jubilación, pero una jubilación más pequeña, porque vivimos muchos años. o podemos pensar también el sistema público, los trabajadores que cotizan al sistema público cotizan lo de siempre, pero los jubilados viven mucho más, por lo tanto, con ese mismo ahorro hay que mantener muchos años más de vida, por lo tanto, la jubilación también se hace complicada. Entonces, ese es el gran problema del sistema pensionario, no solamente en el Perú, sino en el mundo. No hay magia aquí. La jubilación viene del ahorro. El ahorro puede ser privado o el ahorro puede provenir de las cotizaciones que los trabajadores hacen al Estado. Entonces, al final, el consumo que pueden hacer los trabajadores que cotizan a la AFP jubilados, depende finalmente de cuánto han aportado y cuán rentable han sido las inversiones que han hecho las AFPs. Y en el caso del sector público, igual, los jubilados del sector público, su jubilación, su estatus de vida, depende de cuánto aportan los trabajadores actualmente activos y de cuánto financiamiento proviene del Estado. privado. Entonces, el tema de las pensiones, un tema social, económico, termina siendo de alguna manera en un tema de matemática financiera, de contabilidad, porque lo que yo puedo recibir ahora, si estoy en sistema privado, depende de cuánto he ahorrado en el sistema privado y lo que yo puedo recibir hoy, si estoy en sistema público, depende de cuánto están aportando los trabajadores actualmente al sector público y cuánto está transfiriendo el gobierno. Al final, el dinero viene o de los mismos individuos o del Estado. Ese es un resumen de lo que acabo de presentar. y aquí viene una regla que es indispensable para los que hacemos política pública, no solamente política macroeconómica, monetaria, sino cualquier tipo de política pública. Y vale también el comentario cuando uno hace planes de gobierno. Cuando uno lee un plan de gobierno, cualquiera sea este, en general es un listado de un montón de objetivos con muy pocos instrumentos para poder alcanzar esos objetivos. Por eso que al inicio de esta presentación mencionaba el tema de cuáles son los grandes objetivos de un buen sistema público de pensiones. Que casi todo el mundo tenga pensiones, que esas pensiones sean dignas y que no afecten sustantivamente a las finanzas públicas. Esos son objetivos que uno desearía tener. Ponerse de acuerdo sobre esos objetivos toma cinco minutos, porque nadie puede estar en contra de esos grandes objetivos. La dificultad aparece cuando nos ponemos a discutir y cómo podríamos alcanzar esos objetivos, cuáles son los instrumentos de política económica para alcanzar esos objetivos, allí el consenso desaparece. Por eso que Jan Timbergen, el primer premio Nobel de Economía, nos decía, mira, si tú tienes tantos objetivos, dime cuáles son tus instrumentos, si no, mejor cállate. Ya estoy caricaturizando a Timbergen, pero esa es la idea. Cuando uno conversa solamente en términos de objetivos, la conversación es vacía, inútil, porque allí no están los problemas. Cuando uno empieza a discutir cómo podemos alcanzar esos objetivos, esa es una discusión útil para hacer políticas públicas. Entonces, lo que yo veo en la discusión sobre las políticas de pensiones es esta distancia absoluta entre los objetivos y los instrumentos. El alcance de consensos en los objetivos hace dar la impresión que una reforma que podríamos llamarle integral va a solucionar los problemas que hemos encontrado. Cuando los problemas en realidad tienen que ver con los recursos o que vienen de los bolsillos de los peruanos o que vienen de los bolsillos del gobierno. Entonces, por eso que utilizar a Timbergen siempre es importante. ¿Cuáles son tus objetivos? Dime cuáles son tus instrumentos. Y en esa dirección cuando uno mira la experiencia internacional de los países que tienen más o menos un buen sistema de pensiones porque nadie tiene un sistema de pensiones que satisfaga a todos, encuentra varias regularidades. Uno, en general, no es una ley, en general, los países que tienen un buen sistema de pensiones público, por lo menos, son países donde la recaudación es alta. Los escandinavos, los finlandeses, los noruegos, los daneses, se jubilan y cuando se jubilan viajan a las murallas chinas, viajan a Machu Picchu porque durante su periodo laboral han pagado un montón de impuestos. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que en ese sentido Perú está muy rezagado. Nuestra presión tributaria es de apenas 17% y hay países de la OSE que nos doblan en ese número, incluso en América Latina estamos muy mal. Entonces, uno de los temas que podemos anticipar es, para tener buenas pensiones necesitamos tener una buena presión tributaria porque sólo así el Estado tendrá los recursos para, por ejemplo, pensión 65 o eventualmente para una pensión mínima. Sin tener una presión tributaria alta, suficiente, los deseos de tener una pensión digna se quedan en eso, son deseos porque hay que financiarlos. Entonces, volvamos al tema que nos convoca, que nos preocupa. Habíamos dicho que hay cierto consenso en los objetivos, de repente podríamos ampliar un poco más esta relación de objetivos. Todos queremos ampliar la cobertura, es decir, que la mayor parte de la población peruana, cuando sea anciana, reciba una pensión, o el 100% sería el ideal. Y que esas personas que reciban la pensión tengan una pensión suficiente para tener una vida digna. Y que además, esos dos grandes objetivos sean alcanzados sin afectar sustantivamente al sistema, al sistema, a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hasta ahí, seguramente, si hacemos una votación, todos levantamos la mano diciendo que estamos de acuerdo. Esa es la parte que Timbergen dice, no estén contentos cuando se ponen de acuerdo en los objetivos, eso toma cinco minutos. El problema es cuáles son las vías, cuáles son los instrumentos para alcanzar estos objetivos. En concreto, de lo que he explicado hasta ahora, cuáles son los instrumentos para elevar el ahorro en el sistema privado de pensiones, cuáles son los instrumentos para elevar la cotización de los trabajadores que aportan al sistema público, cuáles son esos instrumentos, o podríamos extendernos, cuáles son los instrumentos para que el sector público aporte un poco más para pensión 65 o una pensión mínima. Aquí desaparecen los consensos, desaparecen absolutamente los consensos porque ya son temas más opinables. Entonces, este tema, señores congresistas, Carmen, de entender que cuando uno hace política pública hay objetivos, eso es fácil, y hay que buscar instrumentos, eso es difícil, esa combinación es absolutamente indispensable si uno quiere hacer una propuesta, porque hacer una propuesta que tenga solo objetivos, eso lo hacemos rapidísimos, nos ponemos de acuerdo, la gracia es que ese tipo de documentos no sirve, no es útil para hacer política pública, a esos objetivos hay que acompañarlos por los caminos, por los instrumentos para alcanzar esos grandes objetivos. y también otra vez podemos revisar la experiencia internacional que es diversa, distinta, hay países que tienen una tasa de reemplazo altísima, algunos lo financian enteramente desde el Estado, otros lo financian casi enteramente el sector individualmente, pero en cualquier caso, sea del Estado o sea del sector privado, la gracia es, si es del sector privado, las personas tienen que ahorrar en algún buen sistema privado de pensiones, y en el caso del sector público, las personas tienen que cotizar lo suficiente para que los pensionistas del sector público tengan una buena cotización. Entonces, no hay secretos en este sistema de pensiones, los países que tienen altas pensiones, son países generalmente ricos, ingresos altos, la capacidad de ahorro alto, son países con una presión tributaria altísima, porque solo así pueden financiar pensiones dignas para sus trabajadores, entre otras cosas. Vayamos al caso peruano. Yo creo que antes de presentar una propuesta concreta, en la carta que usted me envió, Carmen, se hace alusión a un programa Runamanta, que es un documento de trabajo que se discutió hace un tiempo en la ONP. Antes de ver ese tipo de propuestas concretas, vale la pena investigar, vale la pena reflexionar si realmente estamos interesados en fortalecer un sistema de pensiones. De los indicios parecería que no. Por ejemplo, tenemos un sistema privado de pensiones que a través de distintas normas se ha ido debilitando gradualmente, año tras año. También se ha observado evidencia de cierta falta de cultura previsional. Daría la impresión que la ciudadanía está esperanzada en que de algún lado le van a llegar las pensiones y las veces que los hemos puesto a la prueba empírica no pareciera que estén pensando en su futuro. Y el tercer tema es la situación fiscal. Porque el gobierno no solamente está pensando en las pensiones, está pensando en educación, salud, infraestructura, vacunas. Entonces, el sector público, cuando se ve una situación frágil como la de ahora, evidentemente los recursos que pueda destinar a una reforma del sistema de pensiones no son como los que uno esperaría. En el caso del sistema privado de pensiones se ha observado a lo largo del tiempo, no es de este gobierno, no es de este congreso, que cada vez más es un sistema que se ha debilitado. Podríamos criticar el sistema privado de pensiones, hay varias críticas que hacerle, pero así con todos sus defectos, en la práctica se ha debilitado, ya prácticamente no da pensiones, prácticamente recoge los aportes, los invierte, entonces todas estas políticas nos dicen, nos sugieren en que parecería que no queremos fortalecer el sistema de pensiones, por lo menos en su parte privada. Entonces lo dejo como reflexión para la conversación. Si realmente queremos un buen sistema de pensiones, la experiencia mundial muestra los países que tienen buenas pensiones, tienen un buen sistema privado de pensiones, tienen un buen sistema público de pensiones y procuran en ambos casos que el financiamiento, que el ahorro previsional tanto en el privado como el público crezca a lo largo del tiempo. Las señales que se han estado dando en los últimos años son señales que nos dicen no pareciera que tenemos un interés genuino en fortalecer el sistema de pensiones o de repente equivocadamente o por desconocimiento estamos pensando que el estado tiene un montón de recursos y que de por allí van a venir las pensiones quizá sea la creencia general también hay cierta evidencia de una carencia de cultura previsional da la impresión es un tema de ingresos también soy consciente de eso da la impresión de que la ciudadanía esperanzada en que el gobierno de algún lado consiga los recursos para financiar las pensiones no está haciendo lo suficiente para ahorrar para el futuro cada vez que se le da la oportunidad de gastarse los ahorros lo ha hecho inmediatamente y el otro tema es este tema tampoco tiene que ver con este gobierno ni con este congreso ni con el congreso pasado la presión tributaria en el Perú es baja pueden ver en este gráfico que la presión tributaria está dando vueltas alrededor del 14% hace medio siglo ahí está hace medio siglo bueno como un país con esta presión tributaria baja puede aspirar a que tenga un sistema de pensiones adecuadamente financiado entonces una herramienta para que en el futuro se pueda plantear una buena propuesta de modificar el sistema de pensiones es cómo hacemos para subir esta presión tributaria fuertemente en dos puntos tres puntos cuatro puntos tampoco hay señales que estemos contribuyendo a esto entonces este es el estado que tenemos esta presión tributaria baja tiene que ver evidentemente también con la informalidad no todo el país contribuye sólo una parte del país contribuye pero esta es una realidad es una presión tributaria baja entonces cuando tenemos un problema de pensiones y volteamos al estado para que ésta se encargue casi en su totalidad de otorgar estas pensiones estamos absolutamente equivocados con esta presión tributaria no hay manera de que el estado contribuya significativamente a aliviar el problema de las pensiones y la coyuntura es peor todavía porque hemos tenido la crisis fiscal más importante las últimas décadas nos hemos endeudado porque la recaudación se ha caído porque el gasto ha subido para atender la pandemia y los requerimientos asociados a la pandemia entonces el gobierno está absolutamente en rojo entonces si los pensionistas voltean al gobierno pensando que de allí va a venir la pensión también hay un hay un gran gran problema en resumen seguramente mi presentación no no responde a todas las expectativas que este tema genera pero siempre me ha gustado decir la verdad aunque esa verdad sea sea molestosa y dolorosa lo que debo decir es que cualquier propuesta de modernización o fortalecimiento de un sistema público de pensiones pasa por responder a la pregunta de dónde vendrían los recursos para que los jubilados del sistema privado o del sistema público reciban más recursos y para que esos recursos lleguen no solamente a un grupo sino a todo el país y allí no hay vuelta que darle o bien las personas tendrán que ahorrar más en sus cuentas individuales si así lo prefieren o bien el estado tendrá que recaudar más cobrar más a los que trabajan a los que desean cotizar el sistema nacional de pensiones no hay secreto en eso entonces cualquier reforma cualquier sistema a veces se pierde en la discusión de si son cuatro pilares si son cinco pilares si lo unificamos si tenemos dos esos son detalles que hay que responder después de haber respondido estas grandes preguntas de dónde vendrían los recursos para realmente ofrecer realistamente ampliar a la comunidad entera las pensiones y que esa comunidad reciba mejores pensiones y que el Estado no quiere esas son las preguntas que hay que responder y ese ahorro en el caso del Perú puede hacerse en el sistema privado individualmente o en el sistema público en ese caso ya a estas alturas habremos entendido que no hay un fondo en un sistema de reparto los que trabajan hoy cotizan y con esa cotización se paga a los que están jubilados además estamos viendo con preocupación que la propensión que la que el deseo de ahorrar de la población con motivos previsionales está debilitada de repente en una esperanza falsa de que las pensiones puedan venir básicamente del Estado es una sensación que la población debería razonar dada la situación del sector público en cuarto lugar no parecería que haya un interés genuino en fortalecer el sistema de pensiones sea el privado o sea el público las distintas políticas que se han estado dando en los últimos tiempos más bien están debilitando ambos sistemas de pensiones entonces realmente queremos hacer un nuevo sistema de pensiones que responda a nuestras grandes preocupaciones las señales que hemos dado como Estado me dicen a mí me parece que no por último ya lo he dicho distintas circunstancias distintas políticas han debilitado la fuente fiscal del ahorro previsional en resumen quería Carmen queridos congresistas cualquier reforma que se pretenda hacer en el sistema de pensiones pasa me parece a mí como ministro de economía por ver estos datos por ver estos hechos de tal manera que ofrezcamos una solución realista al problema la ciudadanía parece estar entendiendo que si vamos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones los problemas van a ser resueltos integralmente pero eso no es verdad como acabo de explicarlo resolveremos el sistema de pensiones de verdad cuando los que quieran ahorrar individualmente destinen una fracción mayor de sus ingresos al ahorro cuando el estado recaude mucho más de lo que está recaudando ahora y además recaude mucho más para pensiones de los trabajadores que están cotizando a la ONP esas son las vías de enfrentar el problema termino diciendo que esta es una primera conversación me parece sana obligatoria porque hace años que estamos dando vuelta con el tema de las pensiones y a veces la ciudadanía se hace expectativas de que este tema tiene una solución sencilla el caso chileno es un ejemplo lindo de explorar en el caso chileno le han dicho no a las AFPs van a ser una reforma constitucional en tres años la ciudadanía chilena se da cuenta que tiene que ver la reforma constitucional con las pensiones porque al final las pensiones vienen del ahorro o el público o el privado entonces estamos en esas el ministerio encantado de contribuir en esta discusión interesantísima el ministerio exige que esta discusión sea profesional con datos con información dura con investigación a nivel internacional y eso es quería Carmen lo que quería comentarles queridos congresistas así que ahora me pongo a vuestra disposición para responder todas las preguntas que sean necesarias sobre estos temas que tanto nos preocupan gracias gracias